Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda del nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amaneceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Y seguimos presentando a gente que viene de la misma localidad, de Desbío, Arijón. Nos van a traer un rasguido doble y un gato. Integran este grupo Hugo Sánchez, Ignacio Sánchez, Agustín Sánchez y Luis Giovia. Ah, y también Matías Vilca. El aplauso para Campo Afuera. Bienvenidos. Tengo amigos ranchos fuertes, tengo una abuelita dulce como miel de camata. Carrego plata en el capincho. Aquí en Punta Calla está. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más. Soy feliz, sé soñar. Sé querer como se quiere. Aquí en Punta Calla está. Si lo ataca la perrada, si la apure en la vispero, venga, sepa este lugar. Que no hay pago en todo el mundo, pa' girar, dolor y vela, como en Punta Calla. Irá, irá, irá. Gloria a ser santa, vecino, tape duro de alma fuerte, no se sabe doblar. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más. Soy feliz, sé soñar. Sé querer como se quiere. Aquí en Punta Calla está. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más. Soy feliz, sé soñar. Sé querer como se quiere. Aquí en Punta Calla está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, le dejamos un rájido doble, Punta Calla está de Orlando Veracruz. Y vamos a continuar con una zamba. De Argentino Luna. Olvida, niña, que un día. Te di promesas de amor, entonces yo no sabía, no, este destino cantor. Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantor. Ya me lo puedes dejarlo. Ya me lo puedes dejarlo, contigo te llevaré. Echa recuerdo en mi canto, mi cielo, en zambas te nombraré. Cuando recuerdes la zamba, esta noche te canté. Abrazada mi guitarra, solo silencio seré. No llores, niña, no quiero perdona, otra promesa no haré. No llores, niña, no quiero verte esta noche llorar. Quisiera, pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar. Tú tienes otro destino, naciste para querer. Yo voy por otro camino, ya no me puedo volver. Yo voy por otro camino cantando, ya no me puedo volver. Cuando recuerdes la zamba, que esta noche te canté. Abrazada mi guitarra, solo silencio seré. No llores, niña, no quiero perdona, otra promesa no haré. Muchas gracias. Bueno, agradecer a toda la organización que lleva a cabo esto. Y vamos a ir finalizando con un gatito. Bueno, muchísimas gracias, esto ha sido Campo Afuera. Y con un gatito nos despedimos de Peteco Carabajal. Y muchas gracias por la atención. Bailarín de los Montes, nacido en la Salamanca. Acompañado de la Salamanca. Acompañado de un blanco, yo vengo de tu compañero. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que la temo, tengo un incendio, mis mensajes y muertes. Yo lo revivo le muero, quiero una notad unida, recuerdo tanto el silencio. Sea todo lo mismo, mis pies en la piedra, el ritmo es el hueco, el corazón y sus penas Soy bailarín de los dones, ha sido la salamanca Me bautizaron los parches, era una tarde de enero Mirando sobre el salí, de vieja mudanza de fuego Bailaron todos los diablos, como si fuera un infierno Recuerdo de antaño, que nunca se pierde Se pierde, dejando de pique, el ritmo siento que vuelve Encontro junto a la vida, bailando hasta con la muerte A veces me gusta, jugar con mi suerte Tienes un copado, bailando a la pared con la muerte Soy bailarín de los dones, ha sido la salamanca Campo afuera Muchísimas gracias, representantes de Desvío Arijón Trayéndonos su música Rajido Doble y Gato para acompañarnos Ellos son Hugo Sánchez, Ignacio Sánchez Agustín Y también Luis Gioia y Matías Vilca Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Gente que quiere creer, que se puede crear Gente que sueña, crea realidad Gente que mueve, gente que ríe Gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído Que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se gana La vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermana Abrazame, es tiempo de dar Querer, creer, creer, crea Querer, creer, crea Querer, creer, crea Querer, creer, crea Querer, creer, 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 creer Querer, creer, creer, creer Querer, creer, creer, creer Querer, creer, creer Querer, creer, creer Querer, creer, creer Querer, creer, creer ¡Gracias! 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 Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe